Solo tu voz sagrada hoy me dirá Si tu color es la creación de mi cantar Tu voz que inspira el brillo de melodías Que van siguiendo el rastro de esta armonía Rastro de estar vagando soles quebrados Por un desierto de esperanza surcado Serás amiga fiel lo siento en mi voz Serás un verso dentro de mi canción Sigo esperando de esta vida tus voces Que me adelanten, que no tengan temores Para cantar tus seis caminos me alcanzan Me dan alivio y sube hacia mi garganta Para cantarte y contarte de mis penas Para sentir tu abrigo en esta condena Fiel compañera de mi andar Fuiste vos Guitarra amiga te dejó esta canción Guitarra amiga te dejó que no ES